Exactamente 213 años de lo que se denominó Revolución de Mayo de 1810, creación del primer gobierno patrio. Y desde pequeñitos, en nuestras familias, en las escuelas, en los colegios, siempre se nos enseñó a valorar esta época del año. Siempre las fiestas de la patria en todas las naciones del mundo son momentos de gran celebración, momentos especiales del año. Más allá del feriado largo que en la próxima semana vamos a vivir, se nos ha enseñado a amar nuestra patria. Sin embargo, hay una historia oficial que siempre nos tocó aprender, memorizar, repetir para probar la materia historia, pero hay otra historia. Hay una que no la cuentan y queremos conocer un poquito más de esa historia para tener la verdad completa. Vamos a tomar contacto con Patricio Lons. Patricio Lons es periodista argentino, un gran periodista argentino, dedicado a la investigación histórica y al revisionismo del legado hispánico en América. Patricio Lons es fundador de la comunidad hispanista y además es el titular del canal de YouTube Historias con Patricio Lons. Aplausos para recibir a este periodista, gran investigador argentino, con quien vamos a compartir los próximos minutos de Meta Sábado. ¿Cómo estás Patricio? Buenos días, feliz semana de mayo para usted. Hola, Estela Mani, ¿qué tal? Buen día. Y te recibo con todas las banderas históricas que... ¿Las ves a mi espalda? Sí, se ven los colores acá. Bueno, me corro un poquito. Esta de Castilla y León fue la primera que llega a América, ¿no? Luego tenés acá la Cruz de Borgoña o Cruz de San Andrés, que es la bandera de los regimientos españoles, pero también es bandera oficial del Regimiento Patricio y forma parte de la simbología del ejército argentino. Por eso sabés que tengo la escarapela argentina y la Cruz de Borgoña, que es un poco la bandera de hispanidad. De hecho, esta Cruz de Borgoña que tengo en el saco me la regalaron en Chile. Y después, bueno, la Roja Igualda, que flameó en el Luz Fuerte de Buenos Aires hasta 1815, aunque con otro escudo. Este es el escudo moderno. El escudo era de Castilla y León, además. Y la azul, celeste y blanca, que ahí tenemos también con los colores de la Casa Real de Borbón. Y está muy bien lo que decís de que hay una historia real y otra mentirosa. La historia mentirosa nos hace ver a la Argentina como una cosa única, como que existió siempre y un día se independizó de un supuesto yugo español. Bueno, todo eso no es cierto. Eso nos impide ver la historia de la patria grande. De esa patria grande que era desde la Patagonia, del sur de Chile y de Argentina, hasta lo que hoy es California, Texas, Nevada, Península de la Florida, y desde Filipinas hasta la Península Ibérica, formando la suerte de gran crucifijo en el planeta Tierra. Incluso hasta el Reino de Nápoles II Sicilia tenía relación con la corona española. De hecho, el proto fundador de las patrias de Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina y Guinea Ecuatorial en África, es el rey Carlos III de España, que antes había sido rey de Nápoles II Sicilia. Entonces, y de hecho, la ciudad de Buenos Aires se llama así por unos marineros italianos que llegaron con Mendoza, que eran devotos de la Virgen de la Bonaria. Por eso se llama Ciudad de la Santísima Trinidad y Puerto de Santa María de Buenos Aires. Aunque ahora estos gobiernos tan impíos le han puesto cava, ¿no es cierto?, que la verdad no significa nada. Entonces, la realidad concreta es que nosotros éramos un país enorme que cubría todo el continente americano y llegaba a España. Es decir, estas tierras no eran de España. Estas tierras eran de España. De hecho, si vos a San Martín, en el año 1800, a San Martín o a Belgrano, o a Güemes, le hubieses puesto en duda su condición de españoles, hubieran sacado el sable y te cortaban en rebanadas. Incluso más, te digo, vos ves que Belgrano dice, incluso en toda esta situación política que se da entre 1810 y 1816, nosotros los españoles que luchamos contra los afrancesados de Madrid, por eso tenemos que crear una bandera con los colores del rey, por eso crea la azul y blanca, para diferenciarse de la que usan los regimientos realistas, que era la Cruz de Borgoña, que tengo acá a mi derecha. Y te digo más, en 1816, San Martín, en Mendoza, cuando anota a su hija Merceditas, producto de su matrimonio, Merced de San Martín y Escalada, hija de José Francisco de San Martín y Matorras y de Remedios Escalada y de la Quintana de San Martín, eran los padres de esta niña, la anota en 1816 en Mendoza como española, esa nacionalidad española. Es decir, la gente se sentía españoles, católicos y súbditos del rey. Esa era un poco la definición. No había, no se usaban los gentilicios como usamos hoy. Debe ser españoles como secundarios. Lo importante era la pertenencia a la fe católica y que estábamos todos unidos bajo la misma corona. Es decir, si vos zarpabas del puerto de Buenos Aires, y ibas al puerto de Maldonado, en la entonces provincia de Montevideo, hoy República Oriental del Uruguay, y que subías hasta Asunción del Paraguay, de ahí subías hasta Charcas, y seguías hasta el puerto del Callao, y luego seguías hasta Santa Fe de Bogotá, y luego hasta Monterrey, en lo que hoy es México, que antes era Nueva España, y más, seguías hasta California, en ningún lugar te iban a ver como extranjera. Como mucho te iban a ver como forastera. Así que esa era la identidad. Y además teníamos una sola moneda, la moneda más poderosa del mundo, que se acuñaba acá en el Alto Perú, que se llamaba Real de A8, que era la moneda con la que se comercializaba en Oriente. Por eso vos ves que la economía de China era complementaria con la economía de Hispanoamérica. ¿Viste? Hoy que se habla tanto de la ruta de la seda. Bueno, nosotros habíamos desarrollado los... A ver, nosotros. Nuestros ancestros españoles americanos y españoles peninsulares ya habían desarrollado todo un comercio enorme con China que permitía una interacción de nuestras industrias y las industrias de China. Y de hecho había permitido que nosotros produjésemos nuestras materias primas con valor agregado. Es decir, nosotros... Criabas vacas y de las vacas sacás el cuero y del cuero la montura y la montura la terminabas vendiendo al Oriente. Pero además la transportabas en tus propios buques mercantes construidos en América o en la península ibérica y comercializados con nuestras cadenas de comercialización en Asia. Así que tenemos toda la cadena de comercialización. Todo eso se pierde a partir de la Revolución de Mayo. Y nos convertimos, en vez de ser productores de productos terminados, en productores de materias primas y le vendíamos solamente a los ingleses. Con lo cual se pierde la reserva monetaria porque, claro, vos para comprarle un buque de productos terminados a los ingleses tenías que venderle 10 buques de productos primarios. Así que siempre estabas a la pérdida. Por eso vos notás que todo el siglo XIX es un proceso de entrega a los intereses británicos porque para poder pagarles tenías que comprarles deuda, tenías que entregarles luego los ferrocarriles, luego el tranvía, luego los puertos, los frigoríficos, que terminó con el escándalo de Leandro Inalén y el senador Bordavere, ¿te acordás? Que fue la muerte de un senador, que estaban denunciando la entrega del país. Bueno, ese es un poco el producto. Ahora, del resultado de la Revolución de Mayo. Esa era la moneda nuestra. Esa era la moneda internacional. Era el dólar de aquella época. Vos te daste una idea, Estela Maris, que el presidente Thomas Jefferson de Estados Unidos mandaba a sus hijas a estudiar español para que aprendan la lengua de un país culto y poderoso. Y hay un informe de Alexander Humboldt, que era una suerte como de Marco, pueblo alemán que anduvo por América, que cuando él aceptó un relevamiento de la administración española, un informe que luego le vende al presidente de Estados Unidos, a Thomas Jefferson, y él termina concluyendo no veo pueblos más felices que los pueblos gobernados por España. Es decir, los trabajadores americanos ganaban seis o siete veces más que un trabajador europeo. Lo que sí es cierto que había habido algunos pequeños casos de abuso del poder cerca de 1800, 1810, pero que los virreyes intervenían para que eso no ocurriese. Es decir, los casos eran muy pocos, pero sí era muy activa la acción de las logias británicas desde, te diría, fines del siglo XVIII. Por 1790-1792 empiezan a operar las logias británicas y a impulsar el contrabando. Pero ya había libre comercio entre las indias, porque uno de los mitos dice no, tenemos un monopolio con Gran Bretaña, perdón, con España. No, los pueblos de América ya podían comercializar todos los pueblos de América y con España. Pero ojo que monopolio hacían todos, eh. Gran Bretaña hacía monopolio, Holanda hacía monopolio, Francia hacía monopolio. Es decir, todo el mundo cuidaba sus mercados. Entonces, esa era un poco la realidad. Por eso, cuando cae el rey Armando VII cae preso en Bayona, las noticias vienen en un buque inglés rápidamente, porque los ingleses sí querían destruir a España en América. un viejo odio que viene desde Enrique VIII a Isabel I, ¿cierto? Cuando Catalina de Aragó, la hija del orge católico, estaba casada con el rey de Inglaterra, Enrique VIII, y él se divorcia para casarse con Ana Bolera. Así que, mirá, viene de largo el tema. Pero, lo que querían los ingleses era quedarse con nuestros mercados, vendernos productos terminados, comprarnos materias primas baratas, comprar tierras baratas, cosas que hicieron, grandes estancias, e incluso se sospecha que hay unas cuantas estancias todavía argentinas que son en realidad propiedades de la corona inglesa, y también querían quedarse con nuestros mercados de China, cosa que logran, porque cuando logran destruir la unidad de América, logran sacar nuestra mundial, ellos meten la libra estandina primero invadiendo la India, convierten a la India en productora de opio, una droga, se la meten a los chinos a cañonazos, y terminan dominando a la India y a China, provocando una gran cantidad de muertos. Por eso los chinos, en realidad, tenían mucha más confianza con los españoles, porque veían que podían hacer negocios de una forma más equitativa. Así que, bueno, la Revolución de Mayo es una revolución donde los ingleses operan, había varios buques de guerra inglese, le piden a sus agentes en Buenos Aires, entre ellos Mariano Moreno, que era secretario de la British Commercial Room, un hombre que había desde el día los intereses británicos en la Argentina, y que por eso no quería que viniesen los diputados del interior, porque si lo que había dicho el virrey Cine, los señores, bueno, el rey está preso en Bayona, acá no se van a tomar decisiones hasta que vengan diputados de todas las provincias que dependen de este virreinato, y ver qué vamos a decir, pero en principio algunos decían, bueno, hagamos una junta que se quede el virrey y que como presidente de la junta, y de esa manera mantenemos nuestra fidelidad a Fernando VII y no obedecemos a Napoleón Bonaparte que había invadido España, pero, si bien esa era la intención de algunos, la intención de otros, que ya habían construido poder, acordate que acá habían quedado muchos soldados ingleses prisioneros de las invasiones inglesas, se forma un regimiento con ellos que también operan, se crea también la legión infernal para impedir que operen aquellos que todavía querían mantener la unidad con España y la unidad con el resto de América, y también había una infiltración en el clero, los dominicos actúan con mucha violencia, la congregación de los dominicos, y a punta de pistola impiden que mucha gente participe del cabildo abierto del 22 de mayo, esa es un poco la realidad de lo que pasó, si vos me decís, bueno, pero tenemos que recordar y festejar, y festejémoslo, porque de alguna manera de aquellos momentos salió lo que somos ahora, pero decir que fue una revolución patriótica, bueno, eso estaba bastante lejos de la realidad, en realidad fue una revolución pro británica, incluso los ingleses en el foreign office dicen, por lo menos la mitad de los miembros de esa junta del 25 eran agentes nuestros, junta que a los pocos días arriba el pabellón español del fuerte de Buenos Aires, e iza el pabellón ingles en el fuerte de Buenos Aires, cosa que logra ser un escándalo, y además al día siguiente se firma un tratado de comercio y navegación con Gran Bretaña, pero un tratado de comercio que beneficia nada más que a los ingleses, y ese tratado lo escribe Alexander McKinnon, que era el presidente de la British Commercial Room, cuyo secretario era Mariano Moreno, o sea, lo tenía a su empleado, lo tenía al secretario de la British Commercial Room, lo teníamos de secretario de la junta, así, fijate dónde tenías al enemigo, y a partir de ahí, vos ves cómo se abre el comercio con Gran Bretaña, y los ingleses querían que le pagásemos con la moneda de plata, y era tan desigual el comercio que la moneda de plata se empieza a diluir, nos quedamos sin reservas, que Linears había logrado juntar con mucho esfuerzo a partir de proteger el mercado y el comercio interno, entonces va por el redondo al Potosí, se roba 500.000 barras de plata para hacer monedas, lo cual generó también todo un problema, y esas monedas de plata también se fueron diluyendo, y ya para octubre no quedaban reservas monetarias en el río de la Plata, a punto tal que se tuvieron que hacer monedas de cartón para el uso diario, por eso vos ves que la banda oriental no participa, las provincias del interior muestran su posición, el Paraguay que era otra provincia dependiente de Buenos Aires también muestra su posición, el Alto Perú también, entonces la revolución decide imponerlo a sangre y fuego, llegan hasta Córdoba, lo captura Santiago Líñez que era el héroe máximo, y lo asesinan vilmente, sin juicio alguno, y los fusileros que lo asesinan eran fusileros ingleses, ahí en Cabeza de Tigre, que ya no sé si está tan lejos de Venado, está a pocos cientos de kilómetros, esa es la realidad de lo que pasó, inmediatamente se generan resistencias en todos lados, y no solo se había izado el pabellón inglés que genera un escándalo, porque acordate que tres años antes los ingleses acá habían dejado viudas y habían dejado huérfanos, ¿no es cierto? Esa es un poco la realidad, y además le entrega a los ingleses el manejo del río de la plata, lo que es el practicaje del puerto, y incluso los que manejan luego toda la situación del puerto de Buenos Aires, posteriormente hay uno que se llama Peter Haywood, es el que luego lo recibe a San Martín en Londres, cuando San Martín se va a Europa, ¿no es cierto? Y los ingleses operaban en un hotel dirigido por una norteamericana, que es la señora Clark, que estaba en Buenos Aires, y fueron los que fueron manejando toda la situación. French y Beruti eran dos matones que repartían unas cintas blancas con la imagen de Fernando VII para engañar a la gente, porque la gente no quería hacer nada de romper la unidad con el resto de América y con España, no veían un sentido a todo eso, es decir, acá no había un yugo español, te dicen, no, porque los criollos no podían ascender a cargos públicos, mentira, mirá, dejá esa imagen, Manuel Elgrano, que era incluso hijo de inmigrantes, porque su padre era de Oneglia, Italia, era secretario del consulado declarado a perpetuidad, que en aquel momento era como ser ministro de economía, ese era ese era su cargo, Castelli, su primo también era de origen italiano y también era regidor, que sea como ser diputado, Alberti era miembro del cabildo eclesiástico, después, bueno, Juan José Paso, Larrea y Mateo eran comerciantes, fíjate que Larrea y Mateo y Ascuénaga eran peninsulares, Larrea y Mateo eran de Cataluña y Ascuénaga era Vizcaíno, Cornelio Saavedra era del Potosí, lo que hoy es Bolivia, así que en realidad los criollos y los españoles podían llegar a cargos públicos, no había tanta diferencia, en algunos casos, en algunos momentos, en algunos cabildos, en algunas audiencias podía haber más prevalencia de peninsulares, pero también porque venían también cuadros profesionales muy bien capacitados, es decir, vos tomás la administración de los virreinatos de toda América, sobre todo, del 1700 al 1800 por tomar un periodo, y es un periodo de muy buena administración con una reducción impositiva, porque entre el 1700 y el 1800 bajan los impuestos enormemente, se llegó a pagar un 3% de impuestos en América, y ya para la revolución y con motivo de que había que ayudar a la península para luchar contra Napoleón, se llegó a pagar un máximo de un 10%, decime si vos no quisieras hoy, Estela Maris, pagar un 10% de impuestos, o menos un 3%, llegó a pagarse nada más que un 3%, entonces el nivel de vida en América era bueno, por eso vos notas que todas las fuerzas realistas si te fijas están formadas por soldados que no venían de la península, eran soldados americanos y en la mayoría eran indígenas, los indígenas americanos no quisieron sanar con la independencia y vos ves que lucharon en los territorios de lo que hoy es Argentina, Paraguay, Bolivia, en Chile, en Colombia, en El Salvador también se ve hasta 1832 siguieron peleando los indígenas se organizaban como podían organizar en ejércitos y de hecho Bolívar derrota a los indígenas de pasto en Colombia con un ejército de 7500 mercenarios británicos y Bolívar reconoce, yo trabajo para los intereses del comercio británico por eso peleo con soldados británicos y España me está haciendo la guerra con criollos que se me levantan entonces él habla con mucho desprecio del criollo del indio del negro que dice que hay que exterminarlo y de hecho en algunos lugares la población local fue exterminada por las tropas de Bolívar así que los ingleses operan con Bolívar acá en lo que es Caracas operan en Río del Plata y operan en Chile con la flota del almidante Cochrane que lo espera San Martín y San Martín carga con un ejército que no es un ejército argentino tiene una marca propia ejército de los Andes que pelea con una bandera chilena en el Perú ¿no es cierto? y en Perú él recibe una fuerte resistencia sobre todo por parte de las tribus indígenas que como manejan sus propias cajas de ahorro organizan y pagan su ejército y crean el real ejército del Perú bajo el mando de un cacique Antonio Naval Aguachaca que sé que lo enfrenta en varias oportunidades y que sigue peleando hasta 1832 cuando ya se quedan sin fuerza ¿no es cierto? así que eso es un poco la realidad de lo que fue la revolución de mayo todo el periodo de la independencia y las guerras posteriores hasta 1832 porque fíjate que España no manda soldados sin embargo la guerra de la independencia dura muchísimo la guerra de la independencia de Estados Unidos en 5 años entre 1776 y 1781 se decidió acá acá tenés desde 1810 1809 ya hay algunos algunos enfrentamientos hasta 1832 y en algunos lugares se siguió todavía combatiendo más allá de toda esperanza y bueno y después nos tocó todo un siglo de 19 de guerras civiles en toda América se pierde nuestra moneda se pierden los mercados asiáticos y en algunos lugares por ejemplo Ecuador la población masculina se redujo en un 90% tardó un siglo en recuperarse todos nuestros países se endeudan con los británicos nosotros tomamos el préstito Parimbrades que se terminó de pagar en el siglo XX así que esa es un poco la otra historia la que no nos cuenta la que nadie quiere comentar pero cuando un argentino me dice pero por qué estamos así por qué nos pasa lo que nos pasa yo te iba justamente a preguntar Patricio estamos escuchando muy atentamente la historia que no nos cuentan en esta semana de mayo del 2023 estamos dialogando con Patricio Olons él es fundador de la comunidad hispanista y realmente qué interesante y qué cargado de detalles todo el relato y cuando vos afirmás en tus redes sociales en el país del trigo y las vacas cuáles son los factores de poder que operan para que nuestro país no salga adelante ¿a qué te referís Patricio? y mirá yo tengo entendido lo leí hace pocos años atrás pero debe estar todavía vigente que en el banco central hay funcionarios británicos que manejan hoy los bonos de la deuda externa es decir ya los ingleses no te mandan hoy al mariense te mandan ejecutivos bancarios que van endeudando el país y nuestro país está endeudado por varias generaciones esto acordate que después de la guerra de Malvinas en el mismo año 82 los ingleses dicen a los argentinos hay que hundirlos en el fango de la vergüenza para que no se levanten nunca más y fíjate que desde el 83 a la fecha se fue demoliendo todo se demolieron la familia la familia natural que uno terminaba el colegio secundario estudiaba algo trabajaba se casaba y tenía hijos hoy está casi destruida tenemos una muy baja tasa de natalidad en la Argentina un niño y medio por mujer con lo cual no llegas a la tasa de reposición tenés este tenés un endeudamiento gigantesco tenés una destrucción de todo lo que es la industria nacional la industria militar y la industria del estado los ferrocarriles las fuerzas armadas la religiosidad de la gente todo eso se ha ido demoliendo entonces veo complicado a los ingleses les interesa eso ellos siguen fortaleciendo su base en Mount Pleasant en Malvinas han fortalecido su base en la isla Georgia y van por nuestra Antártida de hecho en el 2011 el premier británico David Cameron declaró que ya no reconocía más las soberanías de Chile y de Argentina en nuestros sectores antárticos que le pasaban a dominar esos sectores como tierra de la reina Isabel II y lo consideran una expansión del imperio británico y los casas ingleses despegan de Malvinas y llegan hasta Santa Cruz y acá no pasa nada nuestro ministro del interior mandó unos aviones Pampa que son entrenadores avanzados que jamás podrían combatir contra los ingleses y hemos destruido nuestra capacidad militar entonces los británicos han estado detrás de nuestros intereses operan con logias con bancos esto ya viene de largo cuando es más cuando operaron vuelve en el 73 acordate que son tres años donde el país estuvo lleno de atentados terroristas y se sabía que buena parte de las armas que recibían los terroristas llegaban en aviones y buques ingleses entonces no es de extrañar que nuestro país no salga adelante pero como efecto dominó no sale adelante Uruguay no sale adelante Chile no sale adelante Bolivia estamos todos en esta circunstancia y en el 2000 cuando comienzan a subir los bonos perdón los commodities como era el petróleo y los alimentos una gran oportunidad para que Venezuela y Argentina tuviésemos desarrollo y nosotros hiciésemos una gran agroindustria que permitiría crear millones de fuentes de trabajo con alto valor agregado con muy buenos salarios tuvimos 20 años de populismo donde al campo simplemente le metían retenciones para repartir en planes en vez de desarrollar una agroindustria que permitiría crear también una industria de las comunicaciones industria de la energía industria naviera y todas las minas de metal en la Argentina están en manos de empresas británicas anglo-canadienses anglo-australianas y este nada de eso queda digamos el grueso de la riqueza se evapora ¿no es cierto? y cuando se encuentra ahí como en Neuquén ese depósito enorme de petróleo que se encontró te aparecen los mapuches a reclamar que esa tierra es de ellos y sabemos que los mapuches están financiados desde Londres ¿no es cierto? la C de los mapuches de mapuchenation.org en inglés está en Bristol Inglaterra entonces evidentemente tenemos un problema de su juzgamiento que lleva 200 años no veo que los argentinos tengan capacidad de reacción los medios de comunicación siguen distrayendo a la gente con información banal con información falsa en muchos casos y el resultado es un país dominado hemos llegado a tener la mejor educación de todo el continente americano desde acá hasta Canadá y hoy estamos en el último lugar en los concursos PISA que califican a las escuelas de todo el mundo ¿no es cierto? en el último lugar es decir hay que bajar mucho estar entre los 10 primeros al puesto 100, 110 no sé cuál es el último puesto hay que estar bastante mal así que esa es un poco la realidad nuestra si si no reaccionamos es que la de Virgen Ortiz hablaba del subsuelo de la patria sublevada ¿no? y José Hernández decía Martín Fierro tenga el gaucho que aguantar hasta que venga un criollo a mandar a estas tierras y bueno eso es un poco lo que deberíamos lo que necesitamos ¿no es cierto? que venga un criollo a mandar a estas tierras bueno para entender el presente y planificar el futuro es imprescindible conocer la historia la historia completa estimado y prestigioso periodista Patricio Lons queremos escuchar tu mensaje final realmente estamos muy agradecidos desde el multimedia Radio GS Canal Ver TV FM Antorcha toda la teleaudiencia por estos minutos que nos has dedicado con tanto esmero mira yo creo que hay que ser igualmente optimista mientras tenemos vida tenemos capacidad de lucha y tenemos esperanza también Argentina demostró gran capacidad de supervivencia en lo que fue la guerra de los años 70 donde se logra derrotar la subversión y en 1982 donde logramos enfrentar dignamente a Inglaterra que estaba apoyada por Canadá y Estados Unidos y así todo logramos romper la media flota y este si no ganamos fue por una decisión de algunos generales que decidieron no seguir peleando porque la infantería de Marina había derrotado a los ingleses en los últimos ataques del día 14 de junio y los ingleses reconocían que no estaban en condiciones de tomar la capital sin embargo acá alguien decía que había que rendirse por lo tanto yo creo que hay un espíritu profundamente patriótico lo hemos visto incluso en este festejo te diría desbordado por la copa del mundo pero que nos llenó a todos de alegría pero ese desborde significa que hay un hambre de gloria es decir el argentino no sabe pero intuye que esto fue grande vos caminás de acá hasta México no cambiás ni de lengua ni de religión eso algo te tiene que indicar acá hubo otra cosa acá hubo otra historia acá hubo algo que nos han ocultado entonces nos han enfrentado entre nosotros nos han fabricado guerras en el continente nos han fabricado enemistades inútiles que no tienen sentido cuando en realidad la decisión de una guerra es para definir algo políticamente muy trascendente y eso no se ha dado acá acá se han dado guerras por pedazos de tierra los cuales han sido absurdos que debíamos haber trabajado justamente para trabajar en conjunto yo creo que los hispanoamericanos debemos pensar en algún tipo de reunificación en 1953 estuvimos a un paso de la reunificación de Chile con Argentina gobernaba Ibañez del Campo en Chile y Juan Domingo en Argentina hicieron todo un trabajo para para unirse se logra unificar el sector antártico que está superpuesto se lo consideró un sector argentino chileno y empezaron los primeros pasos para la reunificación y ahí ya se quería reunificar Uruguay había gente en Paraguay en Bolivia en Ecuador hasta Nicaragua decían vamos por la reunificación del continente para volver a ser un país fuerte y poder sacarnos de encima los intereses extranjeros que nos tienen dominados así que yo creo que los argentinos tenemos que ser conscientes de nuestra historia consciente de lo que pasó y a partir de ahí tomar las decisiones políticas necesarias para exigir que nuestros gobernantes vayan por un camino hispanista que significa la reivindicación de nuestro pasado y el deseo de unidad así que mira yo quiero comentarte que además bueno en mi canal YouTube que se llama Historia con Patricio Lons los invito a todos a suscribirse ahí contamos la historia que no se cuenta pueden buscar todo lo que es sobre la historia argentina sobre la independencia también sobre la relación con España y además aquellos que bueno quieran un curso especial para su escuela o para su institución o grupo de amigos entran también en comunidadhispanista.com nos mandan un correo y nos dicen bueno donde quieren una charla una conferencia y con todo gusto se la podemos dar muchísimas gracias invitados a suscribirse a mi canal claro que sí claro que sí Historias con Patricio Lons muchísimas gracias Patricio por todo este tiempo si te parece para el 9 de julio nos volvemos a contactar y quiero desearte que tengas un excelente fin de semana y será hasta el próximo entonces encuentro muchísimas gracias por todo un beso grande para vos y para toda la gente de Venado Tuerto donde tengo muchos amigos abrazo querido gracias hasta pronto tenemos el último videito para despedir a Patricio excelente nota nos deja lleno de llenas de reflexiones realmente que importante conocer todas las caras de la verdad de la historia siempre es importante abrir la mente escuchar todo y luego evaluar y decidir de la próxima de la próxima